Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Ahora sí estoy aquí yo, la sombra felina nocturna, y les voy a contar yo, porque yo soy la estrella del canal, algunos cuentos de día de muertos. ¿Qué cosa es lo que se dice de los panteones más grandes de México? Bueno, pues vamos a ver qué cosa es lo que conocemos de primera mano, las verdades de estos cuentos de día de muertos en los panteones más grandes de México. Bueno, pues desde niños nosotros hemos escuchado cuentos de día de muertos, sobre todo cuando la fecha de esta conmemoración, que no celebración porque no celebramos nada, Bueno, aunque nosotros lo hemos hecho celebración por la alegría, pues está cerca. Historias de apariciones, sonidos extraños, entre otras manifestaciones sobrenaturales, se hacen presentes, obviamente siempre, para deleite de quienes escuchamos estas extrañas historias, ¿verdad? Pero nada como escucharlos de las personas que las vivieron. Entre tumbas, lápidas, nichos, caminos, escabrosos, mausoleos, fuentes mugrosas, tal vez, o monumentos destruidos, los sepultureros y guardias de los panteones más grandes de México, aquellos que se encargan de cuidar el último lugar de descanso de miles y miles de personas. Sucesos, digámoslo así, inexplicables, que compartieron solo con sus seres queridos y que hoy, pues les vamos a contar. Realidad o producto de la imaginación, ustedes tienen la última palabra. Y comenzamos con un panteón muy famoso que no está aquí en la Ciudad de México, pero sí en una gran ciudad de este gran país, que es el Panteón de Belén en la Ciudad de Guadalajara. Este panteón fue inaugurado en el año de 1848. El Panteón de Belén luce muchos tipos de arquitectura a prueba del paso del tiempo, claro está. Y allí están los restos de hombres y mujeres ilustres de Guadalajara, en los campos de la política, educación, ciencia, música y literatura, por lo que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y forma parte del tesoro de catálogos arquitectónicos de nuestra nación. Aquí en la Ciudad de México también tenemos uno, el de San Fernando, pero ese después, el otro año, les contaremos historias. Bueno, desde su concepción como hospital, pasando por ser el huerto y casa de los frailes franciscanos, los pasillos de este gran cementerio, cuentan mil historias, especialmente para este día de muertos. Si ustedes están atentos, pueden escuchar el eco de las voces del más allá. ¿Y ustedes qué creen que puedan ver si alguna vez van a ese panteón? Una tumba como esta, un mausoleo pudiera ser, ¿verdad? Esto es lo que veríamos aquí. Y aquí nos cuenta uno de los veladores y cuidadores y también sepulturero del Panteón de Belén, que se llama Don Mariano Cuautle. Él es el que nos cuenta que se ha topado con los protagonistas de dos leyendas del día de muertos de este famoso cementerio. ¿Cuáles son estos? Los llamados enamorados. Vamos a ver. Esta tumba es la que es protagonista. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? Nos cuenta que al panteón nunca hay que tenerle miedo, porque aquí todos descansan en paz. Bueno, casi todos, ¿verdad? Dice el señor Mariano, entre risas nerviosas, pues sabe que casi nadie cree lo que está a punto de contar. Hace más de un siglo se enterró aquí una pareja. Se dice que sus familias no querían el casamiento. Por eso se mataron juntos y juntos lo sepultaron. Una vez me tocó ver una muchacha muy guapa que entraba al camposanto. Me llamó la atención su ropa porque venía con un vestido muy largo y abultado. Llevaba guantes y un pequeño sombrero. Yo estaba haciendo la limpieza por lo que le dije de lejos que ya no se podía pasar. La muchacha siguió caminando y de repente tomó del brazo a un caballero que yo no había visto parado ahí, un señor muy trajeado. Les repetí que la hora de visita había terminado. Ese par de tercos no me hicieron caso. Los dos me vieron con cara de no entender. Se tomaron de la mano y se metieron entre las tumbas. Por poco me muero del susto cuando lo seguí y llegué a la lápida de aquella pareja. ¡Ay! También nos cuenta la historia de Nachito, el niño que le temía la oscuridad, la cual es la historia de fantasmas y tal vez de terror más famosa de este panteón. ¿Qué nos dice? Todo mundo dice que es un cuento más, pero otros me creen porque ya vieron al niño. Continúa Don Mariano contándonos que está a punto de decir qué cosa es lo que vivió con este fantasma, o espectro, como le quieran decir. En una ocasión me encontraba cerca de la tumba de Nachito haciendo mis rondas de la tarde. Yo ya estaba anocheciendo y se me olvidó mi linterna en la oficina para acabarla de tostar. Esa vez todo estaba silencioso porque ya se habían cerrado las puertas, pero escuché clarito la risa de un niño. Pensé que algún grupo de escuincles se había metido a jugar, a profanar, y fui a regañarlos, a correrlos de ahí. Cuando llegué y los juguetes que la gente le traía al niño estaban alrededor de su tumba, como si él hubiera estado jugando con ellos. Lo más lógico para mí fue pensar que estaba jugando y que se molestaría si lo regañaba, así que me fui para otro lado. Cuando me alejé y volví a escuchar risas de niños. Pero, de tonto me regreso, yo ya no regresé. Que hagan lo que quieran. Temémosle más a los vivos que a los muertos. Don Mariano se refiere al niño llamado en vida Ignacio Torres Altamirano, quien falleció el 24 de mayo de 1882 y que padecía de nixtofobia, condición que lo llevó a la muerte a la corta edad de cinco años. Se dice que durante los días posteriores a su fallecimiento, su cuerpo era encontrado por los sepultureros encima de su tumba, hecho que fue atestiguado por mucha gente allá en Guadalajara. ¿En qué estado lo encontrarían? Porque fueron muchas veces. Digo, pues ustedes saben lo que pasa con un difuntito, ¿verdad? Muchos aseguran que esto se debía a la fobia del niño hacia la oscuridad, por lo que decidieron exponer el féretro por fuera. Así ya nunca estaría en la penumbra eterna. De hecho, le pusieron lámparas para que alumbrara su tumba de noche y el niño no tuviera miedo en el más allá. Como ven, y ahora nos trasladamos hasta Tamaulipas, a un panteón llamado El Cero Morelos. Bueno, personaje clave en enfrentamientos armados. Último lugar de descanso de héroes de la nación y patrimonio artístico de Ciudad Victoria. El panteón El Cero Morelos tiene mil y un historias que contar. Aunque es el cementerio más antiguo de Morelos, Tamaulipas, los cuentos de Día de Muertos sobre este panteón poco tienen que ver con aparecidos y almas en pena. Entonces, vamos a ver en qué tienen que ver. A ustedes les gustan estas lúgubres imágenes sobre muertos. Imaginen que esas calaveras no son de plástico, no son de azúcar, sino que son calaveras de adeveras, de cráneos verdaderos que han salido de la tierra con el simple hecho de recuperar sus dominios cuando vivían. Si no pueden recuperar su carne, la buscarán. Como ya nos decía el señor Cuautle del panteón de Belén, hay que tenerle más bien miedo a los vivos. Son más bien a los vivos los que causan miedo entre los habitantes, pero sobre todo entre los vigilantes y sepultureros del Cero, de este panteón de Tamaulipas. Y vamos a ver por qué. El señor llamado Jonathan Rosales Hilario trabaja en el Cero Tamaulipas desde la edad de 15 años, cuando entró como velador para luego subir de rango a sepulturero. Ay, Dios, yo no sabía que era un mayor rango ser sepulturero, pero bueno. Bueno, no hay día en que no encontremos hechicería y magia negra. Esto es un camposanto. Párrocos y sacerdotes vienen a dar misa, bendecir, y la gente entierra a sus familiares aquí. No es lugar para hacer esas porquerías. Cuenta don Jonathan algo enojado. ¿Algo? Pero es verdad. Antes, cuando la ciudad no era como hoy, encontrábamos fotos y nombres de personas que conocíamos, junto a amarras y hechicería de todo tipo. Muchas de estas personas ya habían pasado a mejor vida. Tal vez si hubiéramos encontrado esas cosas antes, no habrían sufrido tanto, dice don Jonathan con un semblante más tranquilo. Bueno, le ponen fin a un gran hechizo. Vamos a ver por qué. ¿Qué harían ustedes si de repente en la tumba de alguno de sus familiares, de algún ser querido, encuentran una porquería como esta? ¿Un amarre, un fetiche que no sabemos si es un amarre vudú, un amarre de amor, un amarre para hacerle daño a alguien, cerrarle los caminos, o cosas por el estilo? ¿Ustedes qué harían? Y nos cuenta, una vez estábamos varios jardineros y cuidadores cerca de las puertas principales del panteón, dándole mantenimiento a esa parte. De repente, uno de los muchachos gritó y salió corriendo muerto de miedo. Estaba limpiando lápidas y encontró el cuerpo de un animal que no supimos qué rayos era, pero que estaba dentro de un frasco de cristal. Todos se rieron, porque es muy común encontrar esas cosas, pero todos quedaron helados cuando a los pocos minutos un fuerte viento sopló y escuchamos el grito de una mujer. En eso, las puertas del cementerio se abrieron de par en par y escuchamos muchos pasos, como si mucha gente entrara corriendo al Camposanto. Nadie dijo nada, nadie volvió a hablar de eso. Don Jonathan tiene 78 años, 63 años después de comenzar a laborar en el cementerio El Cero Tamaulipas, todavía recuerda este día y, pa' acabarla, todavía encuentra brujería entre sus tumbas. Y de aquí nos trasladamos al Panteón de Dolores, aquí, en la Ciudad de México. Bueno, uno de los panteones y cementerios más emblemáticos de todo México es este, el Panteón de Dolores. Aquí vemos una fotografía retro, porque es más o menos de los años 40 o 50, todavía en blanco y negro. Vamos a ver qué se nos dice aquí. Este panteón está ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Actualmente es el cementerio más grande de América Latina. Aparecidos y gritos de dolor son algunos de las miles de historias que este panteón tiene para contar, pero no hay cuento de Día de Muertos que dé más miedo que los reales, como el que te voy a narrar a continuación. Uno es del soldado que no descansa. El Panteón Civil de Dolores es el más grande de la Ciudad de México y uno de los más antiguos e importantes del país. Aquí se encuentran los restos de personas ilustres y famosas, como Diego Rivera, Agustín Lara, Dolores del Río y José Guadalupe Posada, el que hacía la famosa calavera garbancera, mejor conocida como la Catrina, ¿verdad? Entre otros hombres y mujeres ilustres. Entre estas figuras está el soldado Andrés Figueroa, que falleció a la edad de 54 años y que no se sabe la causa de su muerte. Don Moisés Vargas, sepulturero y vigilante del Panteón de Dolores, cuenta que ya se ha topado con la presencia de este militar. Es un hombre alto de traje oscuro y lleva un fusil en el hombro. Sus pasos se escuchan a lo lejos y en un minuto llega hasta donde estás. Una vez, cuando yo era nuevo, estaba dando mis rondines nocturnos y escuché el marchar de sus botas a lo lejos. Ya me habían hablado del soldado, pero pensé que eran mis compañeros queriendo espantarme. De repente, escuché como claramente venía hacia mí. De un momento a otro sus pasos ya estaban muy cerca y me quedé quieto, orando por no morirme del susto si lo veía. Hasta el día de hoy podría jurar que lo escuché y sentí pasar a mi lado. Esto fue algo muy terrorífico para mí y aún hoy lo recuerdo se alejaba marchándose de mi lado. ¿Cómo ven? Habrá quienes nunca jamás de los jamases hayan visto a este soldado ni mucho menos crean las historias que se cuentan, pero ustedes irían al cementerio de noche para ver y corroborar si lo que yo digo y cuento es cierto. A ver, háganlo. Háganlo y me cuentan por qué otros no corrieron con tanta suerte como don Moisés pues se sabe de un guardia que murió de un infarto al encontrarse con el soldado. ¿Les han gustado estas historias? Bueno, sigamos. Sí, dice don Moisés, hace muchos años murió un compañero. Es que dicen que el soldado Figueroa cuida el panteón de quienes intenten profanarlo y si te lo encuentras te grita que te detengas o te vayas dependiendo de tus intenciones. Estos cuentos de Día de Muertos vienen de viejas creencias y mitos que la gente narra de generación en generación y aunque la mayoría son leyendas muy modernas ya forman parte de la tradición oral del pueblo mexicano y podríamos todavía agregar muchas, muchas más historias sobre Día de Muertos en los panteones pero algunas historias no son tan historias de terror sino hechos que han asustado a muchos entre ellos a mí. En el año 1984 por ejemplo uno de mis tíos abuelos murió aquí en la alcaldía en ese tiempo delegación en Iztapalapa fue no me acuerdo realmente en qué día pero bueno hacía calor y fue en el año 1984 creo que ya lo dije bueno que sucede que lo enterraron en el panteón civil allá en Iztapalapa y como ese panteón ya estaba sobresaturado cuando llegó el cortejo fúnebre todos entramos pues digamos en caminos bastante llenos de basura llenos de piedras y había tumbas abiertas que se veían las tumbas osamentas de hecho cuando enterraron a mi tío lo que se veía era precisamente que con la pala uno de los que estaban echando la tierra entre esa tierra había precisamente el cráneo de una señora que todavía tenía parte del cabello y así lo echaron así otras y más historias podemos ver como por ejemplo todavía alcancé a ver féretros oxidados de los cuales llegaban a sobresalir algunos huesos realmente a pesar de tener yo en ese tiempo diez años no me asustó tanto pues lo veía hasta cierto punto normal pero imagínense que ustedes llegan a un cementerio y se encuentren con esas tristes imágenes que harían pues sí mis queridos felinos nocturnos esto también forma parte del contenido de todas estas historias de día de muertos y ustedes tienen alguna historia que contar sobre este día de conmemoración que nosotros hacemos como celebración pues si es así déjenmelo abajo en la caja de comentarios suscríbanse al canal denle like al video activen la campanita de notificaciones y compártanlo en todas y cada una de sus redes sociales sin más por el momento yo la sombra felina nocturna y el humasno que tengo como ex dueño porque yo ya me morí jejeje pues nos despedimos y recuerden como como te ves me vi como me ves te verás y ahora ya descanso aquí y ahora ya me encuentro aquí donde ya descanso en paz la música de este video es del canal repulsive cuando lo edite pongo el link para que vayan a su canal hasta luego pongo